Por primera, por primera vez llega a Lima el auténtico carnaval. Primer, primer gran festival tradicional de carnaval Huaracanacuy 2018. Domingo 4 de febrero en el Yahuar Plaza Mamara de Villamaría. Concurso de comparsas carnavaleras. Ayacucho, Apurimaki, Huancabelica. Cada uno con sus costumbres típicos de cada pueblo. Los participantes se disputarán 3.000 soles. Y premios para los mejores huarqueros. Habrá yunzas millonarias, comidas típicas y para bailar los grandes carnavaleros. Magda, la voz sensual. Los apus del Perú. Clavelina de Vilcazuamán. Angélica Enciso. Puntín con los claveles de Luzita. Rosita Corazón. Noemí Rodríguez. Chica Andina y muchos más. Domingo 4 de febrero en el Yahuar Plaza Mamara de Villamaría. Con gran pasacalle desde las 10 de la mañana. Garantizan Melanie y Ventura Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias!